¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Comenzando con la semana que viene en Destiny. Habrá más puntos en Gambito, la vanguardia y Crisoles. La última semana de la temporada, tener eso en cuenta, es muy probable que tome lugar la última aventura de la semana que aún no apareció. Vale, está en la base de datos, la esperamos, hay una Sparrow por desbloquear. Tiene que haber algún tipo de final de temporada, vimos el CLM totalmente infectado, pero aún no lo está, así que tienen que ocurrir cosas. Vale, y las cubriremos todas en el canal. Luego, el asalto de ocaso será el Campon de demostración. Shaqs traerá calcinación al Crisol y en cuanto a rotación tendremos último deseo como incursión y el trono despedazado en cuanto a Mazmorra, los dos en Ciudad Onírica. Al margen de eso, este fin de semana tenemos zona de captura en pruebas de Osiris. También tenemos laboratorio de pruebas por libre, el potenciador de pruebas, es decir, hay más puntos en cuanto a pruebas, más fácil sacar recompensas. Es un recuerdo, hay varias armas que se van ya a partir de la próxima temporada. Bungie no lo ha recordado, no, bueno, hay mucha gente que no se ha enterado, vale, así que id por ellas. En cuanto a Osiris, este fin de semana lo encontraréis en el hangar, en la torre, vale, se encuentra justo aquí en esta esquina y monológicamente aquí en la torre. Así que vamos a ver qué nos ha traído este fin de semana del 12 de agosto. Tenemos Monte Carlo, el automático, no está mal, no es top. Resumiendo, mangas trucadas a 59, no mentiresa para nada. Los protecciones ante a 57, buchur, chur, ¿qué haces? Luego tenemos protocolo a 63, algo mejor. Esto pasa de un 6, es un 6 y algo al menos. Luego tenemos solitario, con primer disparo y fuera de la ley. Carabina séptimo será fin con telémetro. Salta mapas con minio instantáneo de tracha. Trabajos y fatigas. Cuenta verdades con... a ver si tenemos las granadas que aturden. Sí tenemos las cegadoras, así que bien por eso. Tenemos interferencia y estrellas en la sombra. Cuanto armadura, el mismo set para el resto de clases con distintas estadísticas, os lo recuerdo, hay que destacar que el pecho y las botas de cazador traen 63. En cuanto a cañón de mano tenemos halcón de luna con minio instantánea y historia del hombre muerto con a la cuarta bala vencida. Al margen de eso, vamos a ver lo que nos ha traído San 14 y las pruebas de Osiris. El mapa este fin de semana es guarida de gusanos en cuanto a pruebas de Osiris, a menos que decían ponerlo en rotación, pero por lo que he visto es ese, ¿vale? Y luego por otra parte, San 14 este fin de semana, bueno mejor dicho el Faro, si lográis el pase impecable, os recompensará con remordimiento experto, el nuevo fusil de fusión. No está mal, no he escuchado tampoco muchas reviews de este, así que supongo que tampoco habrá apretado tanto. De cualquier modo, aquí tenéis el resto de recompensas, os recuerdo el francotirador y el automático, desaparecerán a partir de la próxima temporada. Si aún no los tenéis, hacedos con ellos. Y al margen de eso, eso es todo, ¿vale? Suerte con ellos, suerte con las recompensas, bendiciones, buen día, mejor fin de ver a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y vete a checar más vídeos, ¿ah? ¿Sí? ¡Adiós! ¡Suscríbete si no lo estás!